El dictamen te desea una feliz Navidad Disfrutar con la familia es Navidad Que la luz y la esperanza brillen en la Navidad Mucho amor, deseos de prosperidad El dictamen te desea una feliz Navidad El dictamen online Bueno, tenemos todo tipo de artículos, tenemos bolsas, tenemos ropa, ya sea de fiesta, ropa deportiva Tenemos mucho artículo de joyería, tenemos algunos artículos también de comida En este caso son 32 expositores Vamos a estar aquí dos días, el día de hoy empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche Y el día de mañana igual estamos de 9 de la mañana a las 8 de la noche Bueno, pues la presidenta del club, la señora Fabiola Kors Nos invitó si queríamos participar nosotros como fundación Haciendo la organización de los stands Y el club facilitándonos las instalaciones Y bueno, el club también nos ayudó consiguiendo Además del lugar, el entelado, los stands Hizo su desayuno adentro del bazar Con lo cual nos están apoyando a difundir la fundación Sí, más o menos 70 personas de fijo Algunas van una vez a la semana, otros dos, otros tres Tenemos un grupo de niños con autismo Que van en las mañanas como terapia Además de terapia, actividades de ejercicio Y para ser un poco más independientes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!